¡Suscríbete al canal! La cosa política nos ocupa, pero es más lo que nos preocupa a las mujeres, en cuanto a los posibles contenidos relativos a nuestra agenda de derechos en la plataforma de izquierda. Como no son formas, digo, tiempos, tendremos que esperar un poco para que nos sorprendan, espero, gratamente. Dicho esto, pues la representación de las mujeres desde la derecha es pan, circo y falacia del neoliberal feigminismo, que aún orillado a presentar una candidata, está a Estado y estará siempre ideológicamente presta a quitar derechos en aras de sus buenas conciencias. O mejor explicado por la sabia y rebelde pensadora Rosa Luxemburgo, quien es feminista y no es de izquierdas carece de estrategia, quien es de izquierdas y no es feminista carece de profundidad. Mujerón del siglo XIX, ojo acá a la banda corcholata. Siendo la mitad de la humanidad, que además trae al mundo, a todo mundo, somos la mitad del electorado. La agenda de las mujeres debe estar al centro para saldar deudas de la democracia por el cierre de brechas alimentaria, educativa, salarial y sus techos de cristal y acero reforzado. Pendientes también son temas altamente delicados y urgentes, como la abolición de la explotación reproductiva, alias vientres de alquiler, la abolición de la explotación sexual, alias prostitución y trata, la abolición del mandato de género y su hipersexualización de mujeres y niñas, etc. Otro pendiente es la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. La sociedad persiste en echarnos encima todas las responsabilidades de cuidado y la de ser también proveedoras, por lo que mujer bien puede definirse como persona del sexo femenino que se la vive yendo de un lugar de trabajo al otro. Curioso que apenas en 2020, la Cámara de Diputados y Diputadas reconoció que las mujeres tenemos derecho a gozar de tiempo libre y a que nos lleven el desayuno a la cama, pos estos. Mientras los tiempos correctos nos llegan, vamos abriendo temas de nuestra Agenda de Mujeres, que nuestro voto cuenta y contará mucho en 2024. ¡Chaito!